3, 2, 3, 2, 3 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Amigos, ¿cómo están? Ahí tuvimos una... Ay, ahorita, no sé si se alcanzó a publicar la transmisión en vivo que hicimos, pero bueno, ya estamos otra vez vivos, en vivo y en directo y estamos aquí. Aquí estamos con Oscarito. Y pues, mira, me traje la blusa de mi abuelita. Estamos en San Miguel, amigos. Estamos en San Miguel. Vamos rumbo al Tianguis. Este... y pues nada. Andamos caminando. Vamos a entrar aquí al Tianguis. Este es el Boulevard Ignacio Ramírez. Esta es la deportiva. Mira qué bonita la deportiva. Mira los barrotes blancos y los barrotes negros. La mente muy buena. ¿Cómo están, amigos? Buenas días, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Andamos en el Tianguis. ¿Qué venimos a buscar, mi querido Oscarín? Un pantalón. ¿Cómo? Un pantalón. Ay, que así se andan usando. Oye, ¿ya viste lo de las chavas? ¿Cómo se andan usando los pantalones? Bien guangos y todos rotos. Qué loco, ¿no? Qué locas las modas. Este... Compartan el video, amigos. Compartan el video. Venimos caminando. Ya venimos entrando aquí al Tianguis. Oye, tú, Oscarito, con la novedad. Este... Qué novedad. Este... Qué novedad. Que en días pasados en una conferencia de prensa, este... Cristiano Ronaldo dio mucho de qué hablar. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué dio de qué hablar? Platícanos. Sí. No, porque... Cambió, ¿no? Sí, efectivamente. En una rueda de prensa, este... Cristiano Ronaldo, el famosísimo futbolista... El bicho. Portugués, el bicho, el comandante. Este... Retiró dos botellas de Coca-Cola que estaban... Ahí en la mesita de la... De la... ¿Cómo se llama? Pues de la conferencia, ¿verdad? Que iba a dar. Y puso una botella de agua. Este... Inmediatamente después, casi que al siguiente... Se informó que la Coca-Cola había perdido en la... En la bolsa de valores. Aproximadamente 4 mil millones de dólares, güey. Por esa acción. Imagínate. Todo lo que... Lo que conlleva a una pequeña acción que hace un... Un... Famoso. Un famoso. Un deportista famoso de alto rendimiento. Este... Qué loco, ¿no? Y luego ya después a esa acción se le sumaron... Este... ¿Quién, güey? ¿Dos jugadores? Dos jugadores. Uno que se llama... Pogba. Pogba. Pogba retiró una botella de cerveza. Y luego Manuel... Locatelli también retiró botellas de Coca-Cola. Entonces muchos están hablando de que... De que es un complot contra la... Contra la empresa... De cola. Préstame atención... A lo que voy a decir. Este... Buenas tardes. Saludos a los que se van conectando. Entrando y compartiendo, amigos. Entren y compartan para... Para... Para leer sus saludos con mucho gusto. Con mucho gusto. Miren, andamos aquí. Aquí está la ropa de segunda. ¿Qué onda? Saludos, Siu. Dice John Aype. Saludos, Michoche. ¿Cómo andas? Ángeles Segura. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ya me... Ya me vi con esta blusita. Mira. Mira, con la estafalita. Bueno, estamos en... Esta es como que la zona de ropa de segunda, ¿verdad? Vénganse al tianguis. Este es el famosísimo tianguis de los jueves en San Miguel. ¿Cómo se llama este tianguis? Pues mira. Si el tianguis del sábado se llama sabadito... Este es el juevesito. Exactamente. Víctor... Víctor Ríos, saludos desde Modesto, California. A toda la... Este... ¡Choche! ¡Siuu! Dice Choche. Ese es el grito de... De Cristiano Ronaldo, ¿no? A ver, ¿cómo le hace? Hazle con todo y... Con todo y... Con todo y el movimiento que hace. Sí sabes cómo es. Pero, ¿sí sabes cómo es, no? Sí. A ver, hazlo. ¿Es que vende haciendo? Hazlo, güey. Tus fans te están esperando. Cualidad del Padre, mira. Oye, por cierto, se acerca el Día del Padre. Se acerca el Día del Padre. Este día tan injusto. Porque el Día de la Madre... Este... Que al camino viejo... Que... Que las flores... Que... Todo muy bonito. Y el Día del Padre, amigo... Es más, ni siquiera tenemos un... Un día exacto establecido. El Día de la Madre, el 10 de mayo. Y el Día del Padre... Y el Día del Padre... Eh, pues ahí. El segundo... El segundo fin de semana de... De junio. Ahí cuando caiga. Saludos desde Boston, California. Compártan el video, amigos. Compártan el video. Mándenme sus saludos. Este... Comenten. Vamos a platicar. Ahorita se ve... ¿Cómo? Se ve copyright. Ándale. Ahorita nos quitan el video. Ándale. Dice... Oye, ¿sabes? Para el Día del Padre, el Pollo Feliz recargado... ¿Hasta qué día estará abierto? Yo pensé que era meme. Eh, yo pensé que era meme. Mira, ahí está el agua fresca. O sea... ¿Qué vas a disfrutar de almorzar, amigo? Traigo... Cero pesos con cero centavos. Otra vez. Otra vez tú. Otra vez tú la tengo. Oye, amigo. ¿No saben si abrirán las pantiones el domingo? No sé. Este... Fufu Navarro. No sé. Pero ahorita déjame ver si veo a alguien de mercados. Y le pregunto. Este... Buena pregunta, eh. Buena pregunta. ¿Tú no sabes, amigo? No. Vamos a ver. Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que... Yo pienso que sí. A lo mejor van a estar... Por ahí. Ajá. Va a estar controlado el acceso y todo eso. Pero yo pienso que sí. Hay que ver. Mira la gente ahí. Comprando la ropa de 10 varos. Que de repente salen buenas ropas en las de 10 varos, eh. El chiste es buscarle. Mira, así como las señoras que le están buscando. Buscándole bien si sacas ahí tu... Hasta ropa de marca ahí y la chingada. Pues de hecho, nosotros hemos venido a vender el agua. Sí, sí. A vender nuestras garritas. Aquí al... Aquí al... Aquí al... Al tianguis. Ay, mire ese muchacho. Cuesta 10 pesos. Ay, yo lo quiero. Tiene un defecto. Ha de venir roto. Ándale. Dice, saludos a todos los papás, especialmente a mis hermanos Moisés, Israel, Emilio y Saúl Hernández desde Yuma, Arizona. Dice John Aipes, ¿estarán cerrados este domingo, este sábado y domingo los panteones? Eso bien Facebook. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias, mi querido Choche. Siempre con un comentario tan acertado. Siempre. Siempre. Siempre echando... Es corresponsal echándose el equipo al hombro. Muy bien, muy bien. ¿Los qué? ¿Los boxers? Están los boxers. Mirá, ahí están los... Los chones. Dice, los pantones estarán cerrados sábado y domingo. Lo publicaron ayer. Ah, si le pregunté, amiga, no lo lleva aquí. Bueno. ¿Quién es el boxers? Ahí está. Ahí está la información. Ay, talona quedó muy... Muy abajo. Saludos, mi querido Fernando Delgado Martínez. Saludos, fuerte abrazo. Saludos, Jocelyn Rico. Dice Ale Ramírez. Saludos, saludos a la familia Abad. Claro que sí, con todo gusto. Ay, la hicieron de una vez las compras del bar. Ahí está la sandía. El melón. Tres por veinte pesos. A ver, a ver. Que se arme, que se arme. Que se arme, que se arme. Mirá, tiene una frutita, amigo. Que se arme. ¿Te acuerdas cuando venimos, cuando estaba la pandemia, que estaba bien tranquilo? Bueno, todavía está la pandemia, pues, pero cuando estaba en su mayor apogeo, este, había muy pocos, este, muy pocos puestos. Y, no sé si recuerdas, en aquel entonces, solo, en aquel entonces, solamente estaban dejando poner a la gente de San Pancho, ¿verdad? Los locatarios de San Pancho. Yo me imagino que ya están dejando poner a los, a los foráneos, porque la verdad ya el tianguis está grandísimo. Ya está más. Tres de puestos. Exactamente, mucha venta. El chiste de aquí es que nos sigamos poniendo nuestro cubrebocas, amigos. Este, no todavía no se termina esta cosa. No, todavía no se termina esto. Y fíjate que estoy viendo que no mucha gente lo trae. Y todo a precio de me lo llevo. Todo a precio de me lo llevo. Dice, feliz día del padre, especialmente para mi papá de Purísima del Rincón y para mis hermanos de parte de Mari García. Ahí está el saludote. Feliz día a todos los papás. Este, oílos, oílos. Los gritos del tianguis. Compartan el video. Dice, oye, te encargo de un gazpacho del tianguis. Por cierto, muy rico. Dice Cruz Blanca. Cruz Blanca Guerrero. ¿Dónde están los gazpachos? Mira, el niño se está bailando. Ay, cabrón. ¿De estas ruenas también? Ya voy a bailar, pero... ¿Para el pelo? ¡Ándale! Dice, por acá... Ah, no, ya lo leí. ¿Cómo te veas con ese vestido? ¿Cómo lo vería con ese vestido? Ya me vi en Soho. En baile. A baile y baile. En los litros de a diez. En los litros de a diez. Por cierto, en Soho, todos los viernes... Todos los viernes, es viernes de niñas. Y a las chicas, los litros de tequila, vodka, whisky y ron están en diez pesos el litro. Entonces, bueno, ahí está el dato. Todos los viernes en Soho. Dice, hola Mau, saludos a mi hermana Rita, que según estamos trabajando, pero siempre vemos tus likes. Saludos, muchas gracias. Sí, reportados, patrón. Ojalá y no nos vea el patrón, porque si no, así nos va a ir a todos. Saludos desde Mexicali, Israel Gutiérrez, Zaragoza. Un fuerte abrazo a toda la gente de Mexicali. De Mexicali, de Sonora, Sinaloa, Guasave, Guamuchi, Los Mochis. Así es tú, mi querido Oscar. Unos taquitos, mira, no te quedan bien. Unos taquitos, aquí están los taquitos, mira. Una vez lo llevó ahí, la llevó ahí. Mira nomás, qué ricura. Dice mi querida Silvia, mi prima, hermana. Saludos, prima, ¿cómo estás? Dice Carrod, trabajamos desde casa. Saludos desde Carson, California. Saludos cordiales a todos por el tianguis. Saludos a la gente de San Ignacio, de Hidalgo, Guanajuato, de parte de Antonio Felipe. Esther Cisneros, saludos cordiales. Gracias, gracias. Mira, pues sí está larguito el tianguis, ¿eh? Sí. ¿Cuándo vinimos qué eran? ¿Dos cuadros? Sí, cuando vinimos la última vez, eran dos cuadros nada más. Y los puestos salteados. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Está cayendo. ¿Están cayendo? Ah, tenés cinco paletas, veinte pesos. Cinco paletas, veinte pesos. Veinticinco pesos. Están las nieves. Las nieves. Los zapatos. Los pantalones. Dice Ana Mora, qué lástima que no tomo. Oye, Ana, ¿qué le vas a hacer para el Día del Padre al buen Jaimiro? ¿Dónde van a celebrar? Platíquenme cómo van a celebrar su Día del Padre, a su papá, a su esposo. Ay, huele bien rico. A las gorditas de nata. Mira esto que es, güey. Chicharrón. Chicharrón, chicharrón. Esto es chicharrón. Es un chicharrón carnudo, ¿no? No, no, no. El tonquito de este. El chicharrón. Mira cómo lo ponen en bola. Ahí está. Mira, como no hemos almorzado, güey. Ahorita hasta el chicharrón se nos anda entojando, güey. Mary Hernández lo está viendo. Saludos, Mary Hernández. Dice, llegué a los raspados de Don Víctor. Sí, cómo no. ¿Dónde están los raspados de Don Víctor? Dice Eli Hernández. Mau, ¿cómo está el clima por allá? Está calientito, está calientito. Fíjate que hace tres, cuatro días hubo dos días consecutivos que amaneció nublado. Incluso un día estuvo todo el día nublado bien a gusto. Pero ya ahorita ya sale el sol y ya... Salud. Salud. Compartan el video, amigos. Compartan el video. Compartan esta transmisión para llegar a los 100 espectadores en el momento. Necesitamos comer. Necesitamos comer. Necesitamos comer. Saludos a la gente de mi San Pancho, desde San Francisco, California. Saludos a toda la gente. Toda la gente. Me sigue mucha gente de Estados Unidos. Haga las plantitas. Ya quisiera llegar a mi edad, donde te dan ganas de comprar plantitas. Te emocionas cuando... Ay, cabrón. ¿Estos eran los raspados de Don Víctor o qué? Ahí están los raspados, mira. No importa. Bueno, buenas. ¿Cómo anda? ¿Cuántos los raspados? 15, 20, 25. 15, 20, 25. Aquí en el Tianguis. Bueno, ahí está. Saludos. Llegamos llegando acá al boulevard Aquiles Baeza. ¿Qué se llama Aquiles Baeza? No. Aquiles Serdán, ¿verdad? Aquiles Serdán. Y aquí es donde termina el Tianguis. A la vuelta. Ah, ¿tú me hiciste la vuelta? Otro pasillo. Ah. Oh, hay otra calle también para allá. Ah, ok. Ok, pensé que era otra calle, güey. Dice, ¿dónde andas, nena Valerio? Dice, andamos aquí en el Tianguis de San Miguel. San Miguel. Dice, muy bonito andar en el Tianguis. Saluditos a mi gente desde el Maguey, desde Reno, Nevada. Saludos a la gente del Maguey, a la gente de San Ignacio, a la gente de Silva, a la gente de Peñuela. Este, un fuerte abrazo para toda mi raza. Sí, saludos desde Nueva York. Ya se extraña caminar por el Tianguis. Dice Mona Ball. Ya estás. Ya estás. Eso dijo, ya estás. Mira la muchachona, muérdele, muérdele a la paleta. Señora. 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 Señores y señores. Sí, es tú, José Alfredo. Así es. Pues algo que quieras agregar, mi querido Oscarito. Tú siempre tienes, este... Un comentario. Un comentario acertado, güey. No se diga de tu presencia en estos videos que levantan el rating de una manera increíble. ¿Qué se puede decir de tu personalidad, güey? De tu belleza, güey. De tu belleza. Este, saluda a todos tus fans, amigo. No, pues este, que... Está bien decir, a ver, a ver. A ver, saluda, güey. Te debes a tu público. Ya, ya eres una estrella, tú, este... Ah, ya te va a cobrar la extinción, ¿eh? Sí, ya casi ni me cobras por salir en mis videos. Este, ¿no? ¿Qué? Este. Vengan aquí, dice un ratito. Que vengan al tianguis. Exactamente. Y que consuman lo local, güey. Que al final de cuentas, pues es lo que nos está reactivando poco a poco, pues la economía, ¿no? De aquí, de nuestro bello zampancho, ¿no? Dice... Monabol... Bueno... Ay, caray. Se me fue. Dice... Dice... Monabol... Ja, ja, ja. Cat Rod por la señal de la Santa Cruz. ¿Será? De nuestros enemigos. De nuestros enemigos. Están los bolis. Harto comercio, harto comercio. Cuando no es establecido, es de pasadita y todo, de chingada. ¿Verdad? Bueno, pues ya nos vamos, amigos. Saludos de Sacramento, California. Nena Valeria. Saludos pal de la fruta. Toñita Salazar. Dice... Ya nos vamos. Compartan el video, amigos. Compartan el video. Este, nosotros nos despedimos. Aquí. Que tengan un bonito día. Y un buen día del padre. Si ya no nos volvemos a ver. Mira el niño. El niño se nos queda viendo. Niño. Adiós. Saludadlo, saludadlo. Ahí está. Bueno, ya nos vamos. Besazo, mi gente.